Ya tenemos más detalles sobre la casa que se quedó sin techo, allá en el sector del barrio Santa Bárbara de Zaragoza, aquí en Cartago. Nuestros compañeros ya se trasladaron hasta allá. Escuchemos qué nos dicen las personas afectadas, las personas que salieron damnificadas con ese vendaval del día de ayer, en horas de la tarde, en el sector de Zaragoza. Hola, mi nombre es Jimena Mendoza. Ayer, siendo las 4 de la tarde, yo llegué a trabajar, me estaba duchando y cuando menos pensé, fue en un momento así súper rápido, me quedé sin techo, la casa se quedó sin techo, fue un desastre. El techo avanzó cuatro casas más allá, dañando los hechos vecinos, nos mojábamos, había un aguacero, todo se nos mojó, todo se nos dañó. Entonces, en este momento estamos a la espera de ver si gestión de riesgos nos ayuda o nos ayuda alguien para nosotros reubicarnos y pasar esto, porque es súper duro, pero pues gracias a Dios no pasó nada, no pasó a mayores, no nos pasó nada a nosotros. Yo vivo con mi mamá, mi hijo y pues vivíamos los tres acá, vivíamos los tres acá y pues gracias a Dios no nos pasó nada a nosotros, pero pues todo se perdió, entonces es súper duro, pero pues aquí estamos y hay que esperar a ver quién nos ayuda, quién nos colabora y muchísimas gracias. Muy buenos días, en el día de ayer se presentó un fuerte vendaval, más que todo en el corregimiento de Zaragoza, allí hubo el desplome de techos de dos viviendas en ese sector, afectaciones a otras, pero ya en casos menores, allí estuvieron nuestras unidades haciendo labores de prevención, colaborándole a estas personas, porque por ese fuerte vendaval, pues que fue muy rápido, pero con consecuencias muy lamentables para unas familias de ese corregimiento, estuvimos trabajando con ellos desde la hora que empezó esa emergencia y haciendo recomendaciones, unas personas que quedaron sin sus techos de dos viviendas y muebles y enseres totalmente mojados. También en el día sábado nosotros estuvimos atendiendo un caso de un aparente suicidio de una persona, de un adulto mayor, que según un testigo se tira desde el puente de la máquina. Ahí estuvieron nuestras unidades bomberiles y ese cuerpo es rescatado cerca a Villalena, en la 19, con octava norte, prácticamente a nosotros estuvieron las unidades bomberiles y afortunadamente para la familia, entre comillas, digámoslo así, pues por el dolor que están pasando, pues pudimos rescatarlo. Esas son como las informaciones que tenemos nosotros este fin de semana. Un noticiero con la verdad, entérate primero con El Norte Hoy. Ingresa a nuestras redes sociales y a www.elnortehoynoticias.com para que estés al día de las noticias de Cartago, El Norte y la región.